El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta La Información Económica en CB Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la Información Económica en CB Noticias. Este miércoles nuevamente se desarrollará el debate en la plenaria del Senado de la Reforma Pensional. Esta iniciativa es bandera del presidente Gustavo Petro. Algunos congresistas pidieron que se hunda esta proposición. Porque se están vulnerando principios constitucionales. Sostenibilidad financiera es un principio constitucional que se vulnera en todo el proyecto de ley. No hay una claridad y nunca hubo claridad en el curso del primer debate sobre los costos fiscales reales de la reforma. Y se está quedando un hueco fiscal sin precedentes en el país. Tercero, nuestros jóvenes tenemos que proteger y a las futuras generaciones que quieren cotizar y se van a pensionar, se les garanticen sus ahorros pensionados. Este mes iniciará la distribución del primer ciclo de pagos correspondiente al programa de transferencias monetarias conocido como Renta Ciudadana por parte del Departamento para la Prosperidad Social. La entidad gubernamental indicó que los primeros montos del subsidio se destinarán a las madres solteras que son cabezas de hogar y que tienen hijos menores de seis años de edad. Los beneficiarios recibirán en total cuatro millones de pesos y pueden reclamar el incentivo a través del Banco Agrario en su billetera virtual BICO, así como en los puntos de servicio como Efecti, Supergiros y Surred. Las madres cabezas de hogar con hijos e hijas que no están en la primera infancia, es decir, que tienen entre los seis y los 18 años de edad, también recibirán una suma de 500 mil pesos cada 45 días. Pero a diferencia del primer grupo de beneficiarios, empezarán a recibir el subsidio entre los meses de junio y julio. Las familias que fueron identificadas como habitantes en pobreza extrema por el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales CISBEN 4 recibirán un bono anual que oscilará entre los 500 mil y el millón de pesos según sus condiciones socioeconómicas. Los gremios Andesco, Acolgen, Andec, Azocodis y Naturgaz le enviaron una misiva al presidente Gustavo Petro con cinco propuestas concretas que desde el gremio consideran pertinentes para bajar las tarifas de energía a los usuarios de la costa. Aclararon que una modificación de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos no se traducirá en una reducción de las tarifas en el corto plazo, por lo cual pidieron superar la discusión y enfocar los esfuerzos en solucionar la situación puntual en la región Caribe. Dentro de las propuestas están Primero, establecer un alivio para los usuarios de la región Caribe con nuevos recursos del presupuesto general de la nación. Establecer un alivio para los usuarios de la costa con nuevos recursos del presupuesto general de la nación con base a dos alternativas. Son 2.5 billones para aliviar el saldo que tienen pendiente de pagar a los prestadores. Esto tendría una reducción de tarifa de alrededor de 200 pesos por kilovatio a los usuarios de aire y de 90 pesos por kilovatio a los usuarios de afinia. Equivaldría a un 17% y un 8% de la tarifa de febrero respectivamente. ¿Por qué la diferencia? Porque ambos aplicaron de manera diferente el momento de iniciar su cobro. La segunda opción es cubrir el 50% de las pérdidas durante los próximos seis meses para poder pasar el fenómeno del niño. Ahí asignaríamos un billón de pesos para dos empresas prestadoras del servicio de energía en el Caribe. Serían reducción del 9 al 10% de la tarifa de febrero, lo que sería muy importante para todos. Con el propósito de darle tracción a la economía del país e impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, el gobierno, a través del Ministerio de Comercio y Bancoldes, anunció el lanzamiento del portafolio de crédito Colombia se reactiva, cuyas primeras cuatro líneas estarán disponibles en los próximos días. Este paquete inicial de financiación está enfocado en apoyar el segmento MIPIME en procesos de modernización, adopción de prácticas sostenibles, internacionalización y el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres. También le apuntan a la internacionalización a través del acompañamiento a las MIPIME con potencial de exportación en todas las etapas de su proceso y a los exportadores que necesitan financiar sus operaciones. Línea MIPIME es competitiva. Con esta línea de crédito de aproximadamente 190 millones de pesos, las MIPIME podrán invertir en su modernización para aumentar su productividad con plazos entre dos y cinco años de periodo de gracia de hasta 12 meses. La primera versión de estas líneas, que fue puesta en marcha en el 2023, brindó soluciones de financiación a más de 5.000 empresarios por más de 500.000 millones de pesos. El gran objetivo nacional que estamos persiguiendo en este momento es el de la reactivación económica. Reactivación económica, pero hacia un desarrollo sostenible de mediano y largo plazo. Realmente el gran cambio en la estructura del país es pasar de un modelo minero energético dominante durante tantos años en el país, a un modelo de reactivación empresarial de empresas que tengan que ver no sólo con la transición minero-energética en todo lo que tiene que ver con movilidad o eólicas o todo lo que tiene que ver con nuestras posibilidades en recursos naturales, sino la transformación en un modelo agroindustrial que nos permita tener una soberanía alimentaria y un modelo de seguridad y de exportaciones. Esas cuatro líneas que básicamente apuntan a transformación tecnológica y productividad también se suman a este gran paquete de Colombia se reactiva y traíamos de 2023 algunas líneas, por ejemplo, unos pequeños sobrantes de las líneas de frontera, tenemos también parte del programa Creo, de esa primera etapa del programa Creo, todo para una gran bolsa que suma más de 500.000 millones de pesos. Entonces, con la colocación de estas líneas que hemos mencionado, sale más de medio billón de pesos hoy a disposición de la micro, la pequeña y la mediana empresa en Colombia. Las exportaciones del país crecieron 1,3% en enero y sumaron 3.745 millones de dólares de acuerdo con el DANE y la DIAN. Este resultado se debió principalmente al crecimiento de 9,1% en las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas. El primer mes de este 2024 y la noticia es muy positiva. Hay un crecimiento de las exportaciones, cambia la tendencia. Acordémonos que desde diciembre del 2022 las exportaciones venían cayendo. Este cambio de tendencia particularmente es muy importante porque crece el sector agrícola, agropecuario y el sector manufacturero. Creo que debemos recibir con complacencia este comportamiento porque nos permite entrar en un periodo de recuperación de nuestras ventas al exterior. Y ahora la cifra. Un trabajador colombiano aporta 20 dólares por hora al Producto Interno Bruto del país, siendo el menor en la OCDE. Vemos el país y su productividad. Estados Unidos 68.8 dólares, Chile 35.5 dólares, México 24 dólares y Colombia 20.5 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!